Así hay que cambiarlo, alto costo de la vida, desempleo, apagones, problemas de la salud, educación, somos el sótano, estamos en el sótano del mundo, a eso se le agrega corrupción galopante y delincuencia. ¿Tú sabes cuánto aumentó en un año la percepción de la gente con respecto a la corrupción y la delincuencia? De 6 a 3, 14, demasiado. Bueno, con al doble. Cuando a mí me tocó 3, me estaba muriendo el sótano. No, yo en elito he llevado una hecatombe. Dile, ¿qué vamos a hacer con la criminalidad? Lo que yo hice cuando era asesor. La revuga a su momento. ¿Y cómo se logra? Teníamos un hombre en dirección de drogas, se llamaba La Chapelle. Y la droga de ver la cara, demandaba. Por su seriedad y su bacana. Esa es la droga. Hasta José Luis, punto coro, lo llevo a voz. A tu una cosa que se llama anemia. ¿Tú sabes decirlo? Con toda la responsabilidad. Porque hay que jugarse en este país. Este raro no puede seguir. Está matando gente abierta y siniestra. Eso no es posible. Eso es como Juan Luis decía. El mismo Antonio se me pegó a mí. Pero a ellos no. Va a tener problemas, mujer. Va a tener problemas. Esto hay que cambiarlo. Este rumbo hay que cambiar. Hay que desviar el rumbo. ¿Cómo va esto? Hay que cambiarlo. Y lo vamos a hacer. Venga la suya. Polito, quiero agradecer enormemente a tu equipo de trabajo, a toda tu gente, que me dio la mano para que usted pudiera vivir. ¿Pero contrario? ¿Para ver gente paga? ¿Para venir a él? A ver, me van a ver. Bueno, ¿vamos a comenzar hoy? No, yo no acepto. Yo no acepto un anuncio de gobierno. No acepto anuncio de gobierno. Se siente que yo no siento mensual. A mí no me llega eso ni lo quiero. Cuando yo gastaba tres, me estaba muriendo. Y lo puedo decir a boca llena. No acepto anuncio de mi funcionario y del gobierno. Y soy el que tiene más anuncio en el país. El día de agosto. ¿Vin? El día de agosto. Ni de llamar. El anuncio era feliz. ¿Usted lo ha visto lo mismo? ¿No ha visto la película de él? ¿El video? ¿El video de él? ¿El video? ¿Usted lo vio? No. No. Por favor. Yo no veo cosas así de pornografía. ¿No lo ha visto? ¿Usted nunca ha visitado con un camarero? Cuando yo tenía 23 años y vi en Aswa y cerca de los telitos, había un teatro y un party y había una prostitución a la pachaca. No, no, no. ¿Está ahí todavía? Yo iba... ¿Está ahí todavía? Yo iba... ¿Está ahí todavía? El día de agosto, había una obra pública y nos pasábamos media hora o una hora, el único sitio que yo viví, están viviendo. Y después había una prima mía que llamaba Herminia, en la capital. ¿Ey? ¿Qué vale con? ¿Primo mía? ¿Y usted? ¿En las matrimonías? No, yo no soy nunca. ¿De la peticia tú le has dado a la mujer? No, pero es la familia de nosotros, ella. Ella es domingo, es de cura. Digo, que es el segundo apellido. Mamá se ponía brava con eso. Y mi mujer la niega, pero es la familia mía. ¿Y eso va a tomar el igualito que los de una monga? No, no, no tanto. Bueno, lo cuento igual, presidente. Ya hay mucha competencia en la universidad. Mire, presidente, usted habló ahorita de los amigos. ¿Por qué usted quiere esa cancha de chantería con Víctor Mero? ¿No? Víctor Mero. Víctor y yo nos creamos juntos. Mi mujer es... El papá de mi mujer y la abuela de Víctor era mi hermano. Oye, esto es la historia, padre. El papá de mi esposa, Ramón Gómez, y la abuela de Víctor era mi hermano. Mi suegra era más pequeño y ella era más pequeña. Y si Víctor dice ahora que estaba publicando. No. Es una frase. La abuela de Víctor era Gómez Domínguez. Mi abuelo era Domínguez Gómez. Era mi hermano. No puedo tratar de abuelo, era mi hermano. El mío también. Mi mujer y yo somos parientes. Mi hermano. Por mi padre. No lesませんes. Los de Juv caminos inteligentes. Ok. Si se putiné. Lo que ya está aquí.